Alma, ¿qué haces por acá a esta hora? Vine a ver cómo te encontrabas. Una visita que moverá sus sentimientos. ¿Pasa algo malo? No, no, solo que soñé contigo y fue un sueño muy especial. Negociaciones bajo la mesa. Primero dime cuánto me va a costar la información que tienes para tumbarme la candidatura de Museo de Sousa. Acercándose al final. ¿Aló? León Zárate. ¿Sí? ¿Con quién hablo? ¿No me reconoces la voz, León? No te lo puedes perder. ¡Dillero, cuidado! Luz de Luna. Hoy, inmediatamente después de Junta de Vecinos por América. No quiero imaginar. No quiero imaginar.